El exjugador de Club Comunicaciones Dwight Pesarosi presentó a la prensa la campaña como aspirante a la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol. Roberto Dalton, Gerardo Pais, Enrique Pineda y Eduardo Navas conforman la planilla que promete un fútbol más profesional. Al esfuerzo se suman academias y empresas simpatizantes. Pesarosi explicó que de obtener la presidencia promoverá el desarrollo del fútbol a todos los niveles. Es lo más sagrado que tenemos. La Selección Nacional es la representación de nuestro país. Es motivo de unidad nacional y como tal la que tenemos que tratar. Nosotros creemos, estamos convencidos de que la Selección Nacional tiene que tener todas las herramientas necesarias para poder competir a todo nivel. Nosotros estamos dispuestos a hacer.